Los guerreros del sur se preparan para recibir este viernes 4 de febrero a su similar de la Liga Deportiva Alajuelense. El compromiso será en el beucto generaleño a partir de las 3 de la tarde. El municipal Pérez Celedón buscará sumar tres puntos valiosos en este compromiso de la jornada 4 del Campeonato Nacional. El equipo sureño está llegando a este compromiso en la posición 8 de la tabla de posiciones del torneo de clausura con dos puntos, mientras que en la tabla general acumulada está en la novena posición con 26 puntos.